El diputado Acevedo tiene la palabra a continuación. Sí, señor Presidente, adelanto mi voto a favor o de la insistencia del proyecto sancionado y por supuesto de rechazo al veto que ha formulado el Poder Ejecutivo. Creo que las razones invocadas, las razones fiscales no son ciertas. Creo que hay una especulación absolutamente absurda y que la valoración que hay que hacer frente a la situación de las jubiladas y los jubilados pensionados y pensionados de la República Argentina merece no ya un esfuerzo fiscal, sino un esfuerzo de toda la sociedad en ara de asegurar una vejez digna y fundamentalmente romper con la creciente desigualdad que se vive en el seno del pueblo argentino. Por eso me parece que el señor Presidente, en vez de... debería ahorrarse los adjetivos y ser mucho más serio y responsable, mucho más sustantivo en cuanto a darse cuenta de que... todos... llegar a jubilado no es un privilegio, sino que es... y esa situación de vejez o de tercera edad, todos llegamos, algunos llegan antes porque largaron primero, y hay que hacer los mejores esfuerzos para que nuestra... reitero, ese grupo etario reciba del Estado argentino las mejores prestaciones en términos salariales, en términos de atención sanitaria, en términos de cuidados, y creo que la alta insensibilidad que está demostrando, lejos de arrimar a una solución y encontrar un camino distinto, lo que está haciendo es profundizando, no es cierto, un castigo inmerecido para alguien o las personas que han trabajado toda su vida. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado Acevedo.